Hola qué tal amigos, cómo están? Yo soy Reeder, hoy nos toca aprender el tema de Batman de los 60's y si quieren aprender más canciones como estas, aquí abajo les dejamos el link, la mejor aplicación para piano y es hora de mover los dedos. Vamos a comenzar con la mano izquierda, los acordes son G sostenido, D sostenido y D sostenido, todos mayores. Para la mano derecha lo voy a hacer lento. Vamos a tocar lento ambas manos. Vamos a tocar lento ambas manos. Listo amigos, nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden seguirme en las redes sociales como Reeder, dejen sus peticiones y sugerencias. ¡Gracias! ¡Gracias!